Esta sierra a la otra sierra Se divisa San José Vida mía de mis amores Que me vine y los dejé Cuando salí de mi casa De nadie me despedí Solo de los chinamatis Y un gato que estaba ahí Solo yo iba caminando Sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando Sin saber que iba a sufrir No lloro porque ando lejos De mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos De mis padres que olvidé Pasaron meses enteros Yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron Que no los fuera a olvidar Su bendición me dejaron Y en mi mente guardo yo Al quedar solos murieron Y mi novia se casó Yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no los fuera a olvidar Su bendición me dejaron y en mi mente guardo yo Al quedar solos murieron y mi novia se casó Al quedar solos murieron y mi novia se casó Suerte he tenido de conocerte Pues yo estaba triste con mi soledad Llegaste a mi vida como una paloma Me enseñaste el camino a la felicidad Llegaste a mi vida como una paloma 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!